Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Rainbow Six Six Bueno, vamos a coger a... aquí a la Valkyrian Bueno, otra vez el Persian este, acabo de jugar con él Puto noob, tío Nos toca en cocina, que es lo peor, defender... Mmm, lo único que es reen, bueno, pero... es lo puto peor, defender en cocina Yo creo que me voy a quedar en torre Hombre, macho Ay, el caffeine que rico Un guay hice Me pregunta por qué encima Fortifiquen las alas, deben mantener al rehén a salvo Pared reforzada Alambre de deslocalización del rehén controvertido, prepárense Reponiendo cargador Dispositivo listo, vigilar la puerta Quedan 10 segundos Cámara activada 5 segundos y contando Lugar del rehén en peligro, prepárense para el asalto B.C.E. colocado, fuera de aquí ¿Dónde vas? Pandillero ¿Dónde vas, pandillero? Recajando ¡Suscríbete! 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 ¡Los defensores eliminaron a los atacantes! ¡Los defensores eliminaron a los atacantes! Ahora me esperarán ahí Pero no Pero no, compañero, pero no Luego, oye, cuando yo defiendo Me toca a toda la banda Que dronea metódicamente Te ven donde estás, me cago en la puta Y cuando me toca a mí atacar con el equipo Ves al equipo que entra por las ventanas Sin meter drones, sin nada de nada Y a su puta bola Y a lo que sea, venga Da igual, si hay un tío, pues nada Para que más reflejos tenga Madre mía, colega Y ya te digo, cuando defiendo yo Ves ahí que la gente El equipo que ataca dronea Te ven con el drone, como a mí me ha pasado ahí en torre Esa, eh El drone enemigo ha encontrado al rehén Prepárate para el asalto Reinforcing pin, team Reinforcing team pin Te quitas de en medio ¿Te quitas de en medio o qué? Vamos a de ir por un rato Faltan 10 segundos Lugar del rehén en peligro Prepárense para el asalto Cámara activada Dispositivo puesto Alambre de... BD E colocado Alambre de la vista Alambre de la vista Trampa en la puerta O colocada a usted la zona de explosión Pared segura ¡Mina en el aire! ¡Recargo el arma! ¡Vuelta protegida! ¡Recargando! ¡Bombo cargador! ¡Recargador fuego! ¡Solo está vivo uno de los atacantes! ¡Gracias! Si se queda en esta zona le detectará el enemigo, le han descubierto, refírese, victoria de los defensores, enemigos eliminados En calle voy a salir, que cojones, una y gana, ya me han quitado el back, me esta escribiendo el tucker y no ahora lo leeré Última kill in spawn kill, oh my god Deben recuperar el rehen A ver, un baño Aquí no hay nadie Van a estar arriba In room kids Uff, casi 10 segundos, confirmado, el rehén ha sido localizado 5 segundos y fuera Aquí lo cojo y ya está Visual del rehén, luz verde a la misión No hay nadie No hay nadie No hay nadie Recargando Recargando No hay nadie Pongo cargador Lista para demoler Rehen asegurado. Inicien la extracción. El rehén ya no está seguro. Extracción completada. Buen trabajo. Pues sí, hombre. Esta no me lleve a nadie, pero bueno. Pues sí, hombre. Esto ha sido todo. Like si os ha gustado. Suscribiros, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.